Hola amigos de Tu Casa TV, ¿cómo están? Los saludo desde la avenida Álvaro Obregón, esquina frontera y hoy me encuentro en un lugar aquí en la Ciudad de México muy especial y único en nuestro país. Se llama Gardela. ¿Quieren conocerlo? Pues acompáñenme. ¡Comenzamos! Y bien amigos, estoy con Ezequiel Hansel, es el director operativo de este maravilloso lugar Gardela. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Cuéntame, me encantó desde que me dijeron, oye, es un lugar en la Roma Norte. ¿Cómo se les ocurrió este concepto? Bueno, primero buscamos un lugar en el cual esté empezando a tener auge y esté faltando lugares de comida ítala argentina. Somos un restaurante, como te lo digo, de comida ítala argentina, en el cual el menú se compone de cortes de carne, de pizza, pescado, pastas y ensaladas. Ezequiel, estoy súper divertida, de verdad que me siento arropada. El lugar está para eso, para sentirse como en casa. ¿En dónde nos encontramos en esta barra tan maravillosa? Bueno, esto es lo que hablábamos, es el área de refrigeración en donde están los cortes de wet day y dry age. Y acá es toda la carne que proporcionamos, que vendemos al público. Y que también tenemos meat by Gardela, para que si alguna vez hacen un asado, pueden venir acá y comprar la carne en cruz. O sea, sábado y domingo, sábado puede ser, domingo está abierto también, entre semana. Ah, qué maravilla, yo llego y me das, ¿cuánta porción se puede llevar como en un tibón? Desde 300 gramos en adelante, porque después de 300 gramos se hace muy finita la carne, hay que tener mucho cuidado para cocinarla, se seca, entonces a partir de 300 gramos es rígida. Ezequiel, ¿sobre qué estamos caminando? ¡Qué lindo! Es un puente de vidrio que nos deja ver cómo trabajan los bartenders. Y acá vamos viendo la cava de vinos, que empezamos con vinos argentinos, franceses, chilenos, champán, españoles y franceses. Raticame un poquito esto que está de moda de los vinos boutique. Sí, vinos boutique los llamamos a bodegas que no producen grandes cantidades de botellas y los hacen de una forma más cuidada. Entonces, a eso se denominan vinos boutique y principalmente que no son muy comerciales, que no los encontrás en grandes tiendas. Y bien amigos, en verdad tienen que venir. Me encantó, se los recomiendo a todas las señoras que se vengan con la amiga, con la comadre, con las amigas en la nochecita. ¿Hasta qué hora estás abierto? Estamos abiertos hasta la una de la mañana. ¡Wow! ¿Fines de semana? Fines de semana. Todos los días. ¡Qué increíble! En verdad aquí en la Roma Norte, Gardela, 100% recomendable. Muchas gracias, Ezequiel. Yo soy Aurea Zapata, nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! ¿Te dejo el micrófono? Bueno, gracias. Buen provecho, chicos. A comer. ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Gracias a los vemos!